Hola amigos como están espero que estén de lo mejor, en este vídeo les mostraré como se deben de alimentar correctamente las tortugas de clase carnívora ya que me han preguntado que comen pues bien quédate hasta el final, espero les sirva y les sea de su agrado, si es así apóyame con un pulgar arriba y suscríbete, bien sin más preámbulo empecemos. Bien como pueden ver en la tina tengo un par de tortugas una quinosternón grande y la otra es una tres lomos y como puedes ver comen muy bien el pollo, algunas personas tienen dudas de que darles de comer o que simplemente no comen el alimento que les adquirieron pues la recomendación que les haría es que le cambien el alimento, bien siendo más balanceada dale carne dentro de la carne, puede comer todo. Todos tipo de mariscos pulpo, camarones pescado etc no digo que les compres por kilos o medios especialmente para ellas si está en tus alcance, que bien y si no solo una vez en cuando o cuando laves tus alimentos y te sobren pedazos guardarlos. Ejemplo la cabeza de camarones sin el piquito filoso desde luego para que no se lastime tu ejemplar o las agallas del pescado entre otros derivados también cangrejos, puedes darle también insectos como los grillos, caracoles tanto acuáticos como terrestres lombrices, tenebrios, entre otros dale alimento vivo con charales los caracoles cangrejos etc. Todos debes de adquirido en tiendas de mascotas o en acuarios quizás se te haga un poco cruel o algo incómodo, dale algún animal vivo pero recordemos que en la vida silvestre ellas cazan y se alimentan de eso además le sirve al animal a sentirse más independiente del ser humano y otra agarraría un color más vivo y crecerá más rápido en pocas palabras. Les servirán mucho en su crecimiento y le despertarás el instinto de cazar también sale pollo o res en las carnicerías o pollerías puedes comprarles cuelitos y así ya tendrás para al menos un par de semanas guárdalo en el congelador para conservarlo bien durante ese tiempo y te dure esa carne. Otra cosa muy interesante es que no les des diario lo mismo ya que se aburrirán y no se lo comerán todo y solo se desperdiciará racional es lo que calcules que se comerá o lo suficiente para el día. Dale carne un día sin otro no balanceándoselo con peces vivos o alimento o lo anterior mencionado y el alimento como base. Esta dieta no es solo para las del vídeo no solo para estas también pueden comer celo otras o tales son. Las tortugas mapa, pavo real, orejas rojas y subgéneros, tortuga lagarto, caimán, claudius angustatus, tres lomos, entre otras. Cabe resaltar que casi todas las tortugas de edad temprana tienen una dieta carnívora y conforme crecen van a ir incluyendo alimentación más amplia incluyendo frutos, plantas, etc. Bien hasta aquí el vídeo comparte este vídeo ayuda a crecer esta comunidad comenta que te parece o si crees que faltó algo más sigue mis redes sociales enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo espero les haya servido o gustado, de igual manera voy a enviar unos saludos a... Ocodlan sin censura Boge Ramadan Gama Caponi Denis Lemar Lini González Joseph Sánchez Joel Guriend Evelyn RM Alexis Santiago Ramos Rufino García Leonardo Rá Si quieres aparecer en esta lista de saludos, mándame solicitud en Facebook y se más activo en nuestras redes sociales gracias a las personas que faltaron les enviaré en el siguiente vídeo gracias. Hasta la próxima. Bye.